¿Cómo se ve todo esto a nivel internacional? Vamos a ponerlo quizás en otras palabras. Estamos aquí expresando mucha preocupación o poca preocupación con relación a lo que hay a nivel internacional. ¿Estamos en línea? Sí, como... Tentei hablar un poco, creo que este es un proceso que no tiene más vuelta, no tiene más retorno. Todas las veces que vamos discutir, vamos hablar de gestión, de recursos. Estamos aquí, ¿no? Polemizando que tenemos que mudar el concepto para investimiento. Pero esta es una necesidad que va a ser presentada por la sociedad, por nuestros clientes. Por la sobrevivencia de la mejor gestión de estos recursos. Por la disminución de los desperdicios. Y dentro de esto, como dije, desde la época del Congreso Mundial, hace dos años, pasamos a observar que varios centros, en varias partes diferentes del mundo, están olhando esto de otra forma. Los pacientes con tuberculose, que, en los hospitales, con mejores condiciones ambientales, con mejores condiciones de ventilación, de clima, tenían su tiempo de permanencia disminuido. La Corea, un grupo de hospitales de Asia, han desarrollado trabajos y también evidenciaron que los hospitales, que están enfocados, hoy, para los principios de sustentabilidad, los resultados clínicos de los pacientes, son mejores. El desperdicio de energía, de agua, de objetos tóxicos, es menor. En la América Latina, en Brasil, en los grandes hospitales, hoy, están todos creando sus diretorías de sustentabilidad. O Rio de Janeiro inauguró, sábado, un hospital de 300 camas, de un grupo de hospitales, ya focado en principios de sustentabilidad. Tiene dos grandes hospitales y dos otros grandes grupos, en el Rio de Janeiro, también pautados, no solo en los principios de construcción, sino en los principios de gestión después. Hasta incluso con diretorías, se preparando profissionais, se aculturando para lidar con esto. En Francia, existen grupos de trabajo también focados en sustentabilidad. Por eso, en el principio, es una vía sin vuelta, en mi visión. Es un problema que nosotros, profesionales de salud, tenemos que nos conscientizar, que vamos tener que conviver con él. Y tenemos que pensar que nosotros tendremos un gasto, pero en la frente tendremos una disminución del tu desperdicio. Entonces, esta es una visión, por ejemplo, aquí fue hablado sobre la logística, como muchos hospitales compran mal, adquirem mal. La salud solo va a mejorar cuando tengamos la consciencia de que tenemos que olhar y ver lo que hacemos, abierta, francamente, hacer un benchmark, una troca de experiencias, para mejorar lo que tenemos de desperdicio. Y este concepto es fundamental. Algunas empresas, hoy, en Brasil, están haciendo como empresas de otros sectores. ¿Por qué tú no puedes implementar compras eletrónicas? ¿Por qué tú no puedes profesionalizar las compras? Este es el foco, este es el core business del tu negocio? No, el core business del hospital es atención a salud. Esta es una herramienta importante, pero hoy existen empresas voltadas para eso. Estoy pegando un ejemplo del que fue aquí mencionado. Un ejemplo de recursos humanos, quiero decir, las propias colaboradoras de los hospitales, cuando se empieza a trabajar esto, se les comienzan a ver la importancia para la institución de eso, la seguridad que va a dar para el paciente. Por tanto, deem el ejemplo de Ásia, deem el ejemplo de América Latina, deem el ejemplo de Europa, no solo aquí, lo que estamos viendo en Cataluña, en España, el ejemplo de Estados Unidos y el ejemplo de los países de África que con menos recursos ya comenzan a oír sobre eso. Ahora depende de todos nosotros comenzamos a divulgar esto, comenzamos a colocar en la consciencia de todos. Y ahí, el propio IESA que tiene una importancia. No sé si respondí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!